36 Si alguien tiene la Reina Valera, le voy a pedirle el favor que le haga un buen signo. 36 Y les voy a pedirle el favor que alguien con una voz de freno me lea ese día 36 verso 21. 37 Los niños pueden salir a su clase. 38 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 41 41 41 41 41 41 42 43 41 42 41 41 43 Gracias papi Dios por todas tus bendiciones, gracias porque nos has guardado de tantas cosas que a veces no nos tomamos el tiempo para darte las gracias, pero hoy queremos darte las gracias por dejarnos despertar, por tener un trabajo, por tener un techo, por tener familia y amigos que nos aman. Muchas gracias por todas esas bendiciones que a veces tomamos a la ligera, pero hoy queremos ser agradecidos y decirte háblanos papi Dios porque te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén.